Usted ha llamado a la Dirección General de Comunicación, La Factoría. Si conoce el número de excepción, marque ahora. De lo contrario, para comunicarse con Coordinación General y Acceso a la Información Pública, pulse 276. Hola, Jorge. Mi vida, Edel Dicón, de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia. Sí, sí, ¿en qué le podemos ayudar? Ah, ok. ¿Maricree está por ahí? Un momento, le transfieron. Es mentira que nosotros estamos hablando. ¿Dónde llamaron de ahí, Edel Dicón? ¿Dónde llamaron aquí, Maricree? Maricree, ¿cómo tú estás? Bien. Es Tineo. ¿Cómo te va, Tineo? No me ha vuelto a llamar. Pero tú me dijiste que no, Tineo. ¿Qué yo? ¿Cómo fue? Tú me dijiste que no. Muchas gracias. Mírenlo ahí, coño. Soy yo que estoy hablando. Se rompió esta mesa. Se rompió la mesa. Mírenlo ahí.